El Señor está con usted. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ciñido. Llega a Simón Pedro y este le dice, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes parte contigo. Simón Pedro le dice, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está ahí. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y Señor, y decís bien, ¿por qué lo soy? Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavarlo los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a... Mis queridos hermanos y hermanas, veremos esta hermosa bendición a través de este día tan especial, Jueves Santo. Tres momentos que se celebran el mandamiento del amor, donde se tienen esos actos de caridad con nuestros hermanos los enfermos. Claro, siempre de ser todos los días. Pero ese nos recuerda que no se nos debe olvidar ese mandamiento del amor. Que nos invita a escuchar el corazón del que sufro. Qué bonito es ver también personas que dan alimento a los necesitados. Que se les hace esa obra de caridad, que se les evangeliza a través del amor. Dios puede transformar los corazones. Dos, el sacerdocio. Este gran regalo que Dios nos concede, no por méritos, sino por amor. Nos llamó para ser sus ministros. Y por eso tenemos que orar por las vocaciones, para que hayan muchos, porque la mies en muchos de los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies. Y mire este llamado tan especial. Que es tomado de la carta a los hebreos, capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Y está constituido en favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados. Porque está también él envuelto en flaqueza. Y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados. Lo mismo que por los del pueblo. De igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote. Sino que lo recibió de quien le dijo, hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para la eternidad. A la manera de Melquisede. Queremos ver el llamado de Dios que nos hace a nosotros. Como ministros, renunciando a todo. Para entregarnos a este gran misterio del amor de Dios. El de ser iglesia, unidos a la esposa de Cristo. Y así también llevar esta obra de anclisación a tantos hermanos. Por eso veremos el Evangelio de San Juan que se proclama en este día. En el capítulo 13, versos del 1 al 15. Antes de la fiesta de Pascua, sabían Jesús que había llegado a la hora de pasar de este mundo al Padre. Y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Qué hermosa entrega de amor por la humanidad. Y vemos que en el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo. Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego echó agua en un ajo faina y se puso a lavarle los piedras a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Esto nos recuerda a la santa cena, a la humildad, el amor del Hijo de Dios, de lavar los pies a sus apóstoles. Esto no lo comprendía San Pedro. Porque, claro, no entiende lo que el Señor hace. Y cuando se acerca a Simón Pedro, pues le hace esta pregunta, Señor, ¿me vas a lavar? ¿Tú a mí los pies? Pero el Señor le replicará. Lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Ahora Pedro le dirá. Tú no me lavarás los pies jamás. Pero el Señor le contesta. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Ahora se irá al extremo. En ese caso, el Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero el Señor le dirá. El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Aunque menos uno. ¿Cuál era? Judas. El que entregó a su maestro. Ahora el Señor compartirá esa hermosa cena con ellos. Ese regalo que se nos dará a través de los evangelios. Y así como también en esa segunda lectura tomada de San Pablo de los Corintios. Ese regalo que recibimos de celebrar la Santa Eucaristía. Cristo que está con nosotros en un mismo corazón. Y que nos permite vivir este gran milagro del cuerpo y la sangre. Yo recibí al Señor lo mismo que les he transmitido que el Señor Jesús la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la sacción de gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo, Este cáliz es la nueva alianza que sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de. Es el gran milagro. El Señor que se ha quedado con nosotros. Ese regalo de amor en la Eucaristía, esa acción de gracias. Para entregar nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y que realmente, viviendo este gran misterio del amor de Dios, nos llevará a dar testimonio a través de nuestras acciones. Este regalo de Dios para nuestras vidas. Qué bello es vivir estos regalos de Dios. Estos misterios. Que aunque siendo indignos, nos llama por nuestro nombre. Habir estos misterios de amor, de misericordia. Porque estamos en él. Y hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora les invito para que oremos. Para que podamos comprender estos misterios del amor de Dios. Que nos hace entender. Que nos llaman. Que nos invitan. A administrar esos talentos. A sumergirnos en la gracia. Y responder al llamado de Dios. A tantos que necesitan. De una palabra de aliento. De misericordia. Que Cristo vive en nosotros. Para ser instrumentos. Para ser instrumentos de su amor. Y ver grandes bendiciones de Dios. Para con la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te damos gracias. Porque has enviado a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Que nos invita a vivir estos misterios de amor. Porque te has quedado con nosotros en la Eucaristía. ¿No recuerdas este momento tan especial? Este momento santo. Nosotros como ministros. Vivir el regalo de la Eucaristía. Porque eres el pan de vida. El pan del amor, de la misericordia. Cristo. Que se vuelve uno con nosotros. Que entra en lo más profundo de nuestra vida. Para que sepamos vivir. Estos misterios del amor de Dios. Que nos enseña. La entrega. La humildad. El de hacer las cosas según conforme a la voluntad de Dios. Descubriendo. Tantas bendiciones, tantos regalos. El actuar de Dios. En nuestras vidas. Por eso. El Señor está golpeando la puerta de tu corazón. Ábrela. Y verás cómo va a sanar tu vida. A dar ese sentido. A direccionarla. Y poder ver los grandes regalos. Del amor de Dios. Que nos llevan a la vida. A la alegría. A tantas bendiciones. De Dios. Para con la mano. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Perdona todo. Perdona todo. Y tendrás paz. Es que nuestra vida está en Dios. Para ello hemos nacido. Para poder comprender. Cuánto es el amor de Dios. Que ha enviado a Dios. Que ha enviado a su Hijo para salvarnos. Y a la luz del Espíritu Santo. Y a la luz del Espíritu Santo. Comprender. Esas bendiciones de Dios. Que nos llenan. De ese sentido. De ese servicio. De la vida. Ahora. Después de este momento de la Santa Cena. Viviremos. Ese momento de adorar al Señor Jesús. Porque Él estará a presar. Estará un momento solo. Porque nosotros nos unimos. Al corazón de Cristo. Acompañándole en oración. Y si podemos ir. A los distintos monumentos. No tanto por la cantidad. Sino que realmente. Queremos acompañar al Señor Jesús. Es una experiencia. Maravillosa. Que nos llena de alegría. Que nos llena de esperanza. Porque estamos con el Maestro orando. A pesar del momento difícil. Que va a vivir. El día viernes. Estamos acompañándola a Él. Para que en Él. Podamos también entender. El sentido de la vida. Los regalos del amor de Dios. Que cuando vengan momentos. Difíciles. No estamos solos. Porque estamos. En el sí. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz. A los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz. A los hombres que aman al Señor.